¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Rodrigo García, sean bienvenidos a mi canal y en este video vamos a hablar del Nissan Kicks. Este producto o este SUV subcompacto que recientemente se renovó no es una nueva generación, es un facelift y vamos a ver qué es lo que nos tiene que ofrecer, cómo se posiciona en el segmento y qué versiones de equipamiento son las más recomendables a compra. Comenzando por lo básico, actualmente en México se vende en tres diferentes versiones de equipamiento. Tiene un rango de precios que va de los $359,900 pesos hasta los $458,900 pesos en sus tres versiones. Es un rango de precios interesante, sobre todo porque inicia en la parte baja de precios dentro de todo el segmento, ofreciendo apartados llamativos. ¿Qué mejoró con este facelift? Cambiaron algunos detalles estéticos como faros, como fascias, al interior también un nuevo diseño general, un diseño más propositivo, más juvenil, mejoraron ligeramente el apartado del equipamiento. Pero lo más importante que mejoró es en el apartado de la seguridad, sobre todo porque como lo hemos visto con los productos de Nissan, tanto en el Versa como en el Sentra hasta la fecha y ahora en esta Kicks, agregaron asistentes preventivos de accidentes muy importantes. Mientras más seguridad tengamos en un vehículo es mejor, pero hay que ver si lo justifica con el rango de precios y yo te lo voy a explicar a detalle en este video. Comenzando por el motor, es el mismo en todas las versiones de equipamiento. Un 4 cilindros 1.6 litros que entrega 110 caballos de potencia y 118 libras-pie de torque. Es una mecánica confiable, una mecánica duradera, que tiene un bajo costo de mantenimiento, un bajo costo de reparación y que es importante y toma relevancia con el paso del tiempo. Se acopla a dos transmisiones. Únicamente en la primera versión, que es la Advance, se puede acoplar a una transmisión manual de 5 velocidades. En todas las demás versiones, solamente es una automática CVT que tiene un buen desempeño. Este conjunto mecánico ofrece un buen manejo, buena potencia, comodidad y buen desempeño para rebases, incorporaciones a vías rápidas y salidas eventuales a carretera. Es una mecánica que se comporta bastante bien, que nosotros en Motoren ya la hemos tenido a prueba hace casi dos años y que nos dio, además de un buen desempeño, buenos consumos de combustible. No son los mejores del segmento, no, pero son competitivos que podrán superar los 12, 12.5 kilómetros por litro dependiendo zona geográfica y hábitos de manejo. Pasando a un apartado muy importante en el segmento de los SUV subcompactos, vamos a desglosar qué es lo que nos ofrece cada versión de equipamiento. En la primera versión, que es la Advance, encontramos un equipamiento básico entre comillas porque es bastante competitivo para algunas personas. Esto va subiendo entre versiones, pero es competitivo por el rango de precios y frentas o rivales. Encontrarás por el exterior, tecnología de iluminación halógena. En asistentes de estacionamiento, tiene sensores auditivos para la transmisión manual y sensores auditivos y cámaras de reversa para la versión CBT. Al interior, una pantalla táctil de 7 pulgadas, que es compatible con Android Auto y Apple CarPlay, aire acondicionado manual, esto lo encontramos en todas las primeras versiones del segmento, algunos puertos de carga, un volante multifunciones, control de velocidad crucero, apertura y encendido por botón, ya no es con llave o al llavazo, y las vestiduras están forradas en tela. Pasando a la siguiente versión de equipamiento, que es la Exclusive, el equipamiento mejora. Mantiene la tecnología de iluminación halógena en los faros principales y los sensores auditivos de estacionamiento, pero además agrega un monitoreo periférico con detección de objetos, lo que beneficiará maniobras de estacionamiento en lugares cerraditos, en calles pequeñas o en tu propia casa, si es que no eres muy hábil para el estacionado que puede pasarle a muchas personas. Además, al interior ya tiene un panel de instrumentos parcialmente digital, que es una pantalla de 7 pulgadas, con más información de la computadora de viaje y del sistema de infoentretenimiento, que suma más para tener más visualización de toda la información que queramos ver. La pantalla central crece una pulgadita más, ahora es de 8 pulgadas, igual compatible con Android Auto, Apple CarPlay, tiene una mejor interfaz y es ligeramente más rápida. El aire acondicionado ya es automático, agrega más puertos de carga y las vestiduras están forradas en piel sintética. Es un nivel de equipamiento que mejora, sí, y que si lo vemos por el rango de precios, es ligeramente superior a otros productos del segmento. Y en la versión más equipada, que es la Platinum, no hay una evolución muy importante en el nivel de equipamiento funcional, porque principalmente mejora esta versión en el apartado de la seguridad, como lo veremos más adelante. Pero bueno, para mencionarlo, agrega tecnología de iluminación LED y las luces son automáticas, un punto que es seguridad y equipamiento, pero hasta la versión más equipada. Pasando a la habitabilidad, esta Nissan Kicks es un producto competitivo. Si bien no es el vehículo o el SUV subcompacto más grande del segmento, es bastante interesante el espacio para la segunda fila de asientos y la cajuela. Es un SUV subcompacto en el cual sí podrán viajar hasta tres adultos por la comodidad que te pueden dar los asientos, que nosotros lo hemos comprobado en diferentes vehículos de Nissan, son bastante cómodos. ¿A qué beneficia esto? En viajes largos y también que al menos aquí en la Ciudad de México o en algunas carreteras que siempre hay bloqueos o accidentes y pasamos horas sentados, esto va a ser muy favorable para tus pasajeros. Y en la cajuela podrán entrar sin ningún problema tres o cuatro maletas de buen tamaño y tiene algunas amenidades. Un apartado en el que mejoraron ligeramente es en el de la calidad sin sobresalir. Se sigue quedando en la parte promedio del segmento, superada por otros rivales, pero como en todos los SUVs subcompactos, en esta Nissan Kicks encontramos plásticos rígidos en la mayoría del vehículo, que no está mal, es lo que encontramos en los demás vehículos, en la mayoría, no en todos, un diseño más propositivo, con diferentes colores, insertos de otros materiales, que busca dar una atmósfera más agradable, una atmósfera más juvenil, que sea cómoda para los pasajeros, para el conductor. Son materiales que nos sorprenden, pero envejecen bien con el paso del tiempo, al igual que el nivel de ensamble. Es un producto duradero, que eso sí es una garante de Nissan, ofrece mecánicas, materiales y productos que envejecen bien con el paso del tiempo, depende de los cuidados y que son muy buscados en la reventa. Y pasando al apartado más importante en todos los vehículos del segmento, esta Nissan Kicks 2021 de serie tiene seis bolsas de aire, frenos ABS y control electrónico de estabilidad como asistentes más importantes, junto con una estructura que si bien no es la mejor del segmento, no se ha comportado mal en pruebas de impactos. Y lo interesante con esta Nissan Kicks 2021 es que la marca le agregó asistentes preventivos de accidentes hasta la versión más equipada, que es la Platinum. Es el punto o el factor más importante de esta versión, porque ya tiene evasión de colisión frontal con frenado autónomo de emergencia, sensor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado y mantenimiento de carril. Puntos que suman a la seguridad, sí, que ya lo vimos en el Sentra, que lo vimos en el Versa, que son versiones que se han vendido bien por ese apartado de la seguridad. Es importante y un punto que siempre debemos considerar, que las marcas busquen mejorar en ese apartado, ofrecer más asistentes. De hecho, Nissan es una de las pocas marcas que lo está aplicando o que está agregando esto en sus diferentes segmentos de productos, pero hay que considerar su rango de precios. Es un vehículo que ya está en los 458,900 pesos, que por ese rango de precios podríamos encontrar otros productos que ofrecen asistentes preventivos de accidentes, con un poquito más de calidad y un poquito más de equipamiento. Pero bueno, eso es el apartado de la seguridad que nos ofrecen estas tres versiones. Entonces, ahora que ya conocimos qué es lo que nos ofrecen sus diferentes versiones de equipamiento y su rango de precios, ¿cuáles son las opciones más recomendables a compra? Ahora, sin duda alguna, las primeras dos versiones de equipamiento, tanto la Advanced como la Exclusive, son muy interesantes. ¿Por qué? Porque las dos tienen el mismo tren motriz, las dos tienen el apartado de la seguridad completo, que es completo, ya lo vemos de esta manera, que está competitivo frente a sus rivales y porque el nivel de equipamiento es bastante competitivo por su rango de precios. Para mí, la versión más interesante podría ser la versión Exclusive, porque por su rango de precios, frente a sus rivales, tenemos una mecánica que es bastante competitiva, con buenos consumos de combustible, una buena habitabilidad, una buena calidad y un buen nivel de equipamiento. La versión más equipada, que es la Platinum, a pesar de que agrega tecnología preventiva de accidentes, no tiene una buena relación o tan buena relación con su beneficio, porque por ese rango de precios, podrías voltear a ver una Volkswagen Taos, que es un segmento ligeramente superior, que está la Taos en el subsegmento de los SUVs compactos, que ya de serie tiene tecnología preventiva de accidentes, que tiene una motorización bastante interesante, que de hecho se mueve mejor que esta Nissan Kicks, que tiene más calidad, un apartado del equipamiento bastante competitivo, pero hasta la versión más equipada. Entonces, para mí, las versiones más interesantes, que son recomendables a compra por lo que ofrecen y frente a sus rivales, son las dos primeras, tanto la versión Advanced como la versión Exclusive, por el rango de precios. Así que este fue un breve análisis de esta Nissan Kicks 2021, quiero que tú me dejes en los comentarios si le darías una oportunidad a compra y en qué versión de equipamiento. Y no olvides que nos vemos... muy pronto.